Amigos, ¿cómo están? Buen día. Hoy es un nuevo día de trabajo y estamos yendo a comprar madera para hacer dos trabajitos que tenemos que terminar hoy. Un vestidor de 1.40 y tres cajitas que son para guardar cosas y que llevan trabita para ponerle candado. Tres cajitas chiquititas de 30 centímetros. Así que vamos a comprar madera, estamos acá fuera de casa. Ya sacamos el auto. No vamos a llevar el trailer, el trailer lo estamos dejando adentro porque vamos a comprar listones y flejes. Así que no hace falta llevar el trailer. Así que arrancamos temprano y nos vamos a la madrera y después continuamos con el proceso. Bueno, ya volvimos a casa. Compramos listones y compramos flejes, 20 y 20. Estos son más que nada para hacer el vestidor que les digo. ¿Qué tengo que hacer hoy? Tienen 2 metros 10 de largo y los flejes tienen 1.80. Con eso vamos a andar bien. Y para hacer las cajitas tengo esto. Que son las... Les dije que hay que ponerle candaditos. Estos cerrajecitos de acá porque son muy buenas a la bolsa. Estos cerrajecitos que es para que... Ponerle candadito a la tapa. Tac, que la gente le pueda poner ahí. Un candadito. Y sagras. Y sagras normales. Y me compré esta escuadra, miren. Antigua. De ocasión. Estaba necesitando una escuadra. Y ya que estaba ahí, de oferta la compré. Y quería mostrarles, miren. Acá yo tengo que conseguir un... Un podador porque... Este árbol ya me está tocando la canaleta. Acá en la casa. Ese tronco de ahí. Y yo no tengo máquina para podar. Así que... Ahora vamos a ir a apuntar a la vecina de enfrente. Si conoce. Para que podamos hacer ese laburo. Porque... Necesito hacerlo con serrucho. Pero nada, imposible. Con serrucho. Con... La trazadora. Imposible. Es muy grueso. Necesitamos una motosierra. Así que vamos a solucionar eso también. Pero... Bueno. Quería mostrarles lo que compramos. Así que ahora manos a la obra. Mirá. Este tronco de acá. Está tocando la canaleta. Entonces quiero podarlo, viste. Entonces estoy buscando el número de un podador. Y el otro día había uno anotado ahí en la esquina. Pero ya lo sacaron en el cartel. Entonces quería saber si vos tenías algún numerito. Bueno, ahí está chicos. Miren las cajitas. Económicas. Bien económicas. Fue a guardar cosas, ¿verdad? Tiene una trabita acá. Tic. Dos bisagritas. Y cerramos con la tabrita por ponerle candadito. ¿Qué es lo que me pidieron? Tic. Ahí está. ¿Ven? Una mano es jodida. Bueno, esto entra acá. Ahí está. Hermosas. Yo ya tengo una más, pero tengo que ponerle... Se me quedó sin batería la máquina, así que tengo que cargarla. Y... Vamos a sacar esto de acá. Porque no se estorba. Estoy haciendo, como te dije, el vestidor. La ceja de esto. Estoy haciendo el vestidor. Ahora estoy marcando acá. Marcando como les mostré en otros videos. Que se marca para que quede todo igual. Y armar directamente. Que no haya errores. Así que... Continuemos. ¡Qué lindas las cajitas! Bueno amigos, con esto finalizamos el video de hoy. Acá está el vestidor que dije que les iba a armar. Y ya me vine a entregarlo. Así que me olvidé de mostrárselo. Pero ya lo conocen. Es el de 1.40. Así que esa fue la actividad de hoy. Hicimos los cajoncitos. Y el vestidor. ¡Gracias!